Por ahí, el mandatario Laurentino Cortizo anunció dónde habilitarán cientos de hisopados para la aplicación de vacunas contra el COVID-19. Y anuncio hoy que en el tema de autos rápidos, además del autos rápidos en el Rommel, con una vacuna segura y eficaz, la de AstraZeneca, vamos a estar abriendo en la Feria de David un auto rápido, vamos a estar abriendo en la Feria de Azuero otro auto rápido, vamos a abrir en Santiago otro auto rápido, en la Feria de la Chorrera y en Colón, para distribuir el próximo lote de AstraZeneca en estos diferentes puntos. Pero quiero que quede claro, panameña y panameño, le hemos garantizado al país un poquito más de 9 millones de dosis disponibles para los panameños y panameñas.